Hoy la gira Movistar Megacracks se lo pasa en grande en el Colegio San José de Valladolid y tenemos con nosotros a su directora, Chus Pardo. Chus, ¿cómo estás viendo a los chicos en el día de hoy? Se lo están pasando fenomenal, además veo que están jugando pequeños, grandes, chicos, chicas... Lo están dando todo. Uno de los principios de esta gira es fomentar los valores deportivos entre los más pequeños. ¿Crees que se está cumpliendo ese objetivo? Sí, porque están jugando todos y no están haciendo de menos a nadie y se lo están pasando fenomenal con los jugadores del equipo. ¿Qué importante es el deporte para los escolares aquí en Valladolid? Bueno, pues porque les transmite un montón de valores, se acercan al deporte porque ellos quieren y aparte de lo que es el deporte, hábitos saludables, etc., trabajas valores como el compromiso, la solidaridad, todos los valores a través del deporte. Pues es un placer estar aquí con vosotros y a seguir disfrutando esta gira Movistar Megacracks. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.